El empleo formal es insuficiente y de mala calidad. La razón para que así sea es la combinación de tres ausencias, políticas de estímulo para el empleo, educación para el trabajo y emprendedores arriesgados. Esas ausencias dejan el espacio hueco que llena la improvisación. Debemos entender que el empleo no crece por generación espontánea. La economía es lo que más se parece a la agricultura. Las políticas de estímulo son el arado que prepara la tierra, la educación para el trabajo es la semilla y los emprendedores arriesgados son los que cosechan. La prosperidad dejará de ser una promesa cuando cada dominicano en capacidad de trabajar tenga un empleo formal.